El conflicto, o sea, el golpe de Estado, cada día es más grave. Estos indultos ponen en peligro, se lo hago una pregunta directa, el régimen de 78, ponen en peligro la monarquía, como se ha dicho el señor Escobar, se tenía que haber negado a firmar los indultos porque era una prerrogativa exclusiva suya, y ponen en peligro, digamos, la estabilidad social de España, estos indultos, porque en breve, como ha dicho José Antonio Vera, van a hacer la continuación. Esto lo has dejado en el 1 de octubre y van a continuar en el 1 de octubre hasta donde lleguen de nuevo. Y ahora mismo, el descrédito internacional de España, después de estos indultos infames, y el descrédito de las instituciones al permitirlo. Bueno, total, total. Mira, sigo refiriéndome a Ayuso. Bueno, yo tengo que escuchar su opinión, que me importa más. No, no, es que es mi opinión también. Sánchez ha ultrajado la figura institucional que representa y, por tanto, ha ultrajado a todos los españoles, faltando gravemente a la dignidad y a la responsabilidad de su cargo. Vamos a ver. El rey. El rey, vamos a decir las cosas, a llamar las cosas por su nombre. El rey ha cometido un acto indigno que no tenía que haber cometido y que es justo lo contrario de lo que tenía que hacer. Miren ustedes, aparte de los artículos que se han leído aquí y todo lo demás, hay una cosa muy clara. El rey no ha hecho lo que estaba obligado a hacer y ha hecho lo que no estaba obligado a hacer. Es decir, una auténtica infamia. ¿Qué es lo que estaba obligado a hacer el rey según la Constitución? Está obligado constitucionalmente a mediar entre instituciones y tendría que haber mediado entre el Poder Judicial, por llamarle de alguna manera, porque, claro, lo del Poder Judicial es otra historia, pero, oye, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Lo ha hecho, no lo ha intentado. Entonces, Majestad, usted primero ha incumplido, ha incumplido sus obligaciones obligaciones constitucionales que tiene usted muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas. Una de ellas es la Unidad de España, que ya veremos qué pasa con ella, que ya veremos qué pasa con ella porque usted le ha puesto una bomba de 10 kilotones. Y, en segundo lugar, ha aprobado, ha firmado algo que no tenía ninguna obligación de firmar. No voy a aburrirles a ustedes porque ya se lo han dicho por activa y por pasiva. Lo que ha dicho el señor Escobar está clarísimo. Lo que ha dicho el dictamen conde, que ustedes podrán pensar de don Mario Conde lo que quieran, pero, de lo que no pueden dudar es que es un excelente jurista, fue número uno de su promoción. Y en el dictamen conde se explica, con pelos y señales, las razones por las cuales el monarca no tenía necesidad de firmar eso. Además, le digo a usted una cosa, don Felipe. Usted ha perdido una oportunidad de oro, pero una oportunidad de oro para consolidar la monarquía para los restos. Para consolidar la monarquía para los restos. Y me explico. Usted, cumpliendo con su obligación constitucional, se niega a firmar los indultos. El paso siguiente sería que los socialcomunistas iniciarían una cacería contra usted. Cacería que está en marcha y que no se vaya usted a creer, majestad, que por haber firmado los indultos va a haber menos cacería. Al contrario, le consideran a usted un mindundi y, en consecuencia, van a ir a por usted por tierra, mar y aire. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted da un puñetazo encima de la mesa y dice, bueno, vamos a ver, están poniendo en cuestión la legitimidad de la monarquía y, por lo tanto, yo, como monarca de España, convoco un referéndum a los españoles para que sean ellos quienes decidan si quieren la monarquía o no quieren la monarquía. Con un monarca que tenga los poderes constitucionales y que los ejerza. No quiero ningún poder más, solo los que hay en la Constitución, pero los que hay en la Constitución los voy a ejercer por encima de mi cadáver. Majestad, si hubiera hecho usted eso y convoca usted un referéndum, lo gana por goleada, por goleada. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Que se ha rendido usted a los enemigos de España y una muy buena parte, millones de españoles que confiaban en usted, ya no confían o ya no confiamos y muchos lo que vamos a proclamar es la república constitucional tal como está definida en los textos del mayor, del más grande pensador político español del siglo XX. Una república constitucional porque la monarquía ha traicionado a España. No puede usted permitir que esta banda de criminales que así han sido definidos por el Poder Judicial usted haya firmado su indulto cuando han dicho que lo que quieren es instalar una república bananera bolivariana en Cataluña y además sobre todo y ante todo nos hemos olvidado de los más perjudicados de esto que son los catalanes no nacionalistas a los cuales se están aplastando día y noche. Y termino. Isabel Díaz Ayuso terminó su brillantísima su grandiosa intervención perdón declaración constitucional de la Comunidad de Madrid una declaración institucional de la Comunidad de Madrid. Acabó diciendo digamos reiterando su lealtad y quiero miren quiero ser exactos para que no decir ninguna cosa. Roberto vamos rápido que tengo una llamada en espera. Su lealtad reitera su lealtad con la Constitución su compromiso con la Unidad Nacional y su apoyo a todos los catalanes que sufren los abusos de los independentistas. En ningún momento en ningún momento Isabel Díaz Ayuso reiteró ninguna lealtad ni a su majestad ni al jefe de su partido. Por cierto repito lo que he dicho antes ningún otro líder del PP provincial se ha unido a esta declaración institucional de Díaz Ayuso ni el cacique gallego ni el bonilla ni ningún otro y tampoco su jefe de filas. Don't